¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy es sábado especial porque vamos a abrir cajas en Skin Club. He visto una Dragon Lore, chicos y chicas, que tiene nuestro nombre y vamos a ver si la conseguimos. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a abrir esas cajas. ¡Let's go! Y ya estamos en la página, así que vamos a empezar a abrir cajas. Pero primero, ¿cómo podemos depositar en Skin Club? Y es que en la descripción tenéis un enlace que os lleva directamente a la página. Además, os van a dar un 7% como mínimo extra en vuestro depósito. Formas de pago, como vais a ver aquí, G2API que ofrece un montonazo de maneras de hacerlo. Tenéis tarjeta, tenéis skins y por último Bitcoin, Ethereum, las criptomonedas que tengáis. Además, os recuerdo chicos y chicas que hay un evento activo por el cual abriendo cajas os dan cajas gratis. Balance gratis. Y os recuerdo que tenemos un sorteazo que acaba ya esta semana para todas las personas que depositéis que es de un carambit que tenéis ahora mismo en pantalla. Y dicho esto, chicos y chicas, quiero empezar fuerte. He visto esto y he dicho, tengo que empezar con esto. ¡Vamos a ver si tenemos suerte! ¡Es muchísima pasta! Empezamos palmando los dos una auténtica burrada. ¡Venga, dame algo bueno! ¿Qué es 300 pavos de caja? Hemos abierto 80 pavos y tenemos... ¡Qué carencias! ¡Qué carencias! Pero, pero, ¿qué mamón por qué creas esto? Ha creado yo creo que la peor batalla de cajas de la historia. ¿Pero qué mierdas es esto? No nos ha tocado nada. Pero absolutamente nada. La última caja creo que vale algo. Voy perdiendo por dos... Por un céntimo voy perdiendo, creo. Pero esto que... ¡Oh! Al menos gana algo, ¿no? Vale, hay cajas de 50 pavos que son esto. Bueno, al menos me ha tocado un cuchillo. Es que estas son las típicas cajas de 10% de que te toque algo. Pero qué auténtica vergüenza. Bueno, estas son de 7 dólares. Pero hemos metido 300, ¿no? O sea, el camino de la Dragon Lore, chavales, que se nos va. Bueno, 22 pavos. A ver, al menos estamos rascando por donde podemos. Pero voy a hacer ahora mismo un upgrade para quitarme todas estas skins de céntimos que no queremos. A ver, yo al tío si le toca un cuchillito también me sirve, ¿no? Por eso de cogerle dinero. Porque recuerdo que han sido 300 dólares. Venga, venga, tú sigue, tú sigue. Farmeate, farmeate, venga. Ya lleva 40 pavos. Al menos que... ¿Vale? Otros 20. ¿Cómo decirlo? Ah, que tenemos dos cajas más de esta de 25 pavos que también puede dar cosas. Atención, atención. ¿Qué pierdo? Este tío no sé cuántas cajas ha puesto. O sea, es una auténtica brutalidad. ¿Este tío cuántas cajas ha puesto? Ha puesto una puta locura. A ver, yo sigo. Venga, va. Vale, quedan cuatro. Estas me suelen ir bien. Bien, gracias a Dios, 60 pavos. Vale, vamos. Ahora que te toca a ti, por ejemplo, 75. Todo tuyo. Y yo creo que he ganado, ¿no? A no ser que ahora le toque el arma de la megapolle en una caja de 5 dólares. He ganado, chicos y chicas, ¿no? 4.30, 4.30. El último... No sé qué le ha tocado. La USP que él confirme te se me ha hecho dudar. Pero he ganado, he ganado. Encima hemos ganado dinero. Vale, perfecto, chicos y chicas. Hemos ganado 70 dólares. Parecía peor, la verdad. Parecía peor. Pero hemos ganado. Han puesto cajas nuevas, por lo que he visto que... Bueno, vamos a darle caña, tío. 70 pavos. Es que hoy vamos por la santísima Dragon Lore, que son 3.000. Pero evidentemente tengo que sacar también algo para vosotros. A lo mejor, si considero la Dragon Lore, por supuesto que va a haber algo para vosotros. Vamos a ver. Una VP así. Y un M4A4, creo que ni tan mal. Más o menos con lo que vale, ¿no? 130, vale 140. Venga, vamos a probar suerte. Oye, si me toco una Deagle. Si me toco unos cuchillitos. Venga, dame algo bonito, va. La Wasteland depende del estado. Ni tan mal. No sé en qué estado estará 31 pavos. 31 pavos. Vamos a darle un último intento. Os recuerdo que también tenemos los puntitos. Eso sí, los puntos. No sé si se obtienen también en las batallas de cajas. Estaría de puta madre saberlo. Me toca la M4-1S Printstream. Aquí 66, aquí 60. Esta caja veo que es bastante segura en plan. No se pierde mucho ni se gana tampoco en mucho. Vamos a probar esta. Tranquilos por el balance que puedo vender cosas. No os preocupéis. Ahora encima vamos a ir a por los upgrades. Venga, dame algo bonito, por favor. ¡Vamos! Confío. Grafito no está mal. Guantes no está mal. A ver, más o menos. Nos han salvado los guantes. Nos han puto salvado los guantes. A ver, hay que hacer upgrades. O sea, las cosas como son. Vamos a quitar estas que son las caras. Vale, quitamos esto. Y nos vamos a quedar. Tenemos 170 dólares. Bueno, podemos poner esto. Y vamos a darle al derecho, ¿vale? Si quitamos esta, ¿cuánto se nos queda? En 58. Vamos a probar suerte. Vamos a ver si podemos conseguir este carambit. Y ya luego vamos viendo. Creo que sí, ¿no? Bien, chicos, bien. Quitamos skins que no nos interesan. Cogemos este carambit. Y de hecho va a ser un carambit que voy a retirar ahora mismo. Para que veáis que evidentemente aquí las armas en Skin Club se retiran rapidísimamente. Vale, ya la tengo enviándose. ¿Y cuánto balance tenemos? Es que vale 3.000 pavos, tío. Vale 3.000 pavos. Vale, lo que voy a hacer es vender alguna de las armas, si os parece bien. Y vamos a abrir más cajitas. Mira, por ejemplo, podemos vender esta. Podemos vender esta. Esta de aquí. Esta de aquí. Los guantes me los voy a reservar. Esta de aquí. ¿Y cuánto balance tenemos? Es la pregunta. 400 pavos. Aparte, nos queda poco para obtener esa recompensa. Me parece bien. A ver. Tenemos esta caja de 300 pavos que nos puede dar algo bueno, pero es tan complicado. Vamos a probar suerte. Vamos a ver si podemos hacer el camino de la Dragon Lore, chicos y chicas. O a lo mejor nos toca una medusa y con esa ya os tico yo que me apaño. A ver si me toca. Vale. Con eso me sirve. 244. Porque si me llega a tocar lo otro, era esto. 129 pavos. Eso sí era una cagada. Y como veis, 127, 169. Es esta caja. Para que te dé algo, flipad. Así que, chicos y chicas, tenemos 100 dólares. No hemos tenido suerte. Nos hemos arriesgado. Vale. Voy a comprar cuatro de estas y vamos a hacer el upgrade. Espero que juntéis las putas manos, eh. Porque esto va a ser de lo más tocho que he hecho en el canal, sin lugar a dudas. Aquí ganamos dinero con estas dos. Me parece perfecto. Esta caja, chavales, la de 25 dólares la recomiendo encarecidamente. Por cierto, vamos a recibir el Karambit. Y os lo digo. Si me toca el, la Dragon Lore, le sumamos, por supuesto, este Karambit. ¿Cuánto dinero tenemos? Yo creo que va a ser un 50%, tío. Bueno, al final tenemos más dinero de lo que pensaba. 40%. Son 3.800 dólares. Voy a cerrar los ojos, ¿vale? Eh, vale. Aquí está. O sea, os juro por Dios que no lo estoy viendo. Estoy mirando la cámara de grabación. Y aquí. Izquierda. Soñar es gratis. Creo que no va mal. No me jodas. ¡Ah! Se ha quedado en el medio. Tío, dame igual que fuera izquierda o derecha. Se ha quedado en el puto medio. Esta serie va a ser dura. Va a ser dura. Pero quiero recuperar a Dragon Lore, chavales. Si reventáis el vídeo a like y depositáis, que es muy importante. Que, por cierto, tenéis ese sorteo, como os he dicho antes. Voy a hacer un vídeo muy pronto yendo a por esta Dragon Lore. Porque os juro, por Dios, que no quiero que me la quite nadie. Así que depende de vosotros, chicos y chicas. Espero de corazón que hayáis disfrutado del vídeo. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos luego con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao!